Hola a todos, hoy vamos a explicar cómo subir una imagen a nuestra entrada o post en Wordpress. Es tan fácil como añadir objetos. Cuando le damos a esta opción se abre nuestra librería multimedia. Vamos a la opción subir archivos. Seleccionamos de nuestro equipo la imagen que queremos subir. Vamos a buscarla, por ejemplo esta. Le damos a abrir y como vemos se nos carga en nuestra librería multimedia. Esta es la imagen. En el lado derecho de nuestra pantalla podemos dar detalles a esta imagen. Podemos ponerle un título, una leyenda, texto alternativo, descripción y lo que es más interesante los ajustes de la pantalla. Podemos, por ejemplo, dentro de nuestro post alinear la imagen, por ejemplo, a la izquierda. Se puede enlazar directamente, por ejemplo, a la URL de una página web para no tener que guardar la imagen dentro de nuestro gestor de blogs. O bien también podemos cambiar el tamaño. En esta imagen solo nos da dos opciones, miniatura y tamaño completo. Una vez que hemos establecido nuestros ajustes, le damos a insertar en la entrada. Aquí ya podríamos escribir texto. Y si queremos, podemos ya publicarla, guardar el borrador o vista previa. Y aquí ya vemos cómo queda la imagen en nuestro post. Bueno, pues esto ha sido todo. Y espero que os haya resultado fácil e interesante. Un saludo.